Yo estudié cine y, bueno, claramente estaba muy interesada desde muy chica en relación con una representación del mundo y de una mirada del mundo desde lo visual. Siempre me sentí muy incómoda desde ahí. Pero obviamente en el cine no encontré esa forma, ese lenguaje de poder expresar lo que yo quería. Y sí, lo empecé a encontrar como a partir de las visuales en vivo, de empezar a manipular material desde la videocámara, de una videocamarita, tomar imágenes de la televisión, empezar a intervenirlas. Desde ahí como que empecé a entender que eso era un lenguaje también y era una herramienta para decir y para mostrar. Sobre todo también con la televisión, ¿no? Como empecé mucho manipulando como desde lo analógico y manipulando la imagen televisiva, donde obviamente la imagen televisiva es una caja de producción de contenido hegemónico, patriarcal. Entonces de ahí como que comencé a intervenirlas de alguna manera. Quizás hace 16 años no tanto con una mirada tan feminista como la tengo ahora. Sí, eso lo fui como desarrollando y entendiendo un poco con el tiempo, ¿no? Como también, digamos que, o sea, aunque lo llevas, digo también el feminismo, ¿no? Como que va creciendo y va como cada vez plantando un poco más sus bases y su visión. Como que yo siempre me empecé a sentir más cómoda como trabajando más desde lo personal, desde el uso con las herramientas, algo más individual, más personal, más poético también y colectivamente, pero con otra estructura, no como con la del cine. Que el cine sí, también podemos encontrar como formas distintas de producir, pero en realidad es como algo más industrial, también requiere mucha más plata, es como una industria bastante grande donde no me sentí cómoda y me di cuenta que claramente estaba más cómoda manipulando yo las herramientas de trabajo y trabajando en conjunto con compañeras, con compañeros. Entonces, sí, no, el cine no era lo mío. El cine no, no. Además que tiene una estructura patriarcal, ¿no? Desde el director y cómo se maneja todo. O sea, sí hay otras formas, pero por lo general el cine es así, una representación de la estructura de manipulación y producción de trabajo como muy patriarcal y capitalista. La tecnología es muy difícil a veces desde las visuales o desde festivales o instalaciones más. Como poner el cuerpo es más difícil porque, o sea, yo personalmente siempre estoy atrás de la computadora y ahí me siento bien y está perfecto. Digo, entonces es un desafío para mí el cuerpo y sé que a veces hay que ponerlo más. Yo lo pongo de otra manera el cuerpo porque hago como, bueno, activismo, estoy en la calle, hago también videoperiodismo, entonces también estoy como, de alguna forma lo pongo de otra manera. Pero desde el arte yo todavía no le encontré la forma a cómo ponerlo y me encantaría porque siento que sí, que el cuerpo es otra herramienta, es otra herramienta, es otro lenguaje tecnológico, ¿no? Desde la sexualidad o desde donde lo quieras mirar. Estás transmitiendo algo y ser consciente de eso. Digo, vos podés, claro, no moverte, no elegir, no, pero desde qué te pones, a qué no, qué mostrás. Sí, y utilizar el cuerpo también, no sé, empezar como, está bueno experimentar con el cuerpo como herramienta productor y generadora de algo, desde vibraciones, visual o, bueno, o simplemente una imagen, un símbolo de una imagen. Comencé como a hackear imágenes desde la televisión. Sí, empecé como hackeando la televisión y la sintonización, las antenas. Esa fue como mi primer acercamiento con la imagen y con el hackear, intervenir una imagen súper analógico, ¿no? Con una videocámara y la tele, con antena. Y ahí sí me di cuenta como empezar a los discursos que de repente salían ahí o de políticos, qué sé yo, era como empezar a trastocarlos e intervenirlos de una manera que empezaron a deformar y a deconstruir. Y ahí ya, bueno, sí, fue como seguir trabajando. Eso, como a partir de también empezar a entender que hay que empezar a romper con los estereotipos y la construcción hegemónica que tenemos de la imagen y del cuerpo y de, bueno, también de las relaciones de poder que hay en el trabajo, en las imágenes o en los simbolismos de la televisión, de la publicidad, mismo en internet. Entonces, empezar a romperlos y a deconstruirlos y a tratar de generar otro tipo de mensajes alternativos, como un poco burlando también, como diciendo esto, esto hay que romperlo, esto hay que intervenirlo. Y un poco también diciendo, bueno, hay otras formas de pensar y de mirar el mundo. A veces dudo, pero sí. A veces me enojo, me enojo con el mundo, me enojo con todo. Siento que a veces es muy poquito lo que se logra y se genera, pero sí, es una herramienta transformadora. El acceso a la tecnología es un tema, ¿no? Porque, digo, no todas podemos acceder a la tecnología de la misma manera, al mismo hardware o software o a internet incluso. Entonces, sí, creo que ahí hay un tema gigante, sobre todo para nosotras que estamos en este medio, como de llevar otros tipos de prácticas y de talleres o de... A ver, pienso como que hay una responsabilidad, porque estamos en este sistema, entonces hay una responsabilidad desde el Estado de lograr que la gente tenga el acceso a la tecnología. Entonces, sí, hay que estar en el lugar de reclamo constante de eso. Y quienes trabajamos con la tecnología y estamos haciendo, produciendo, ser conscientes y responsables también de eso, del privilegio del acceso que tenemos. Y lograr eso, como llegar a intentar como que quienes no tienen ese acceso lo puedan llegar a tener a través de distintos tipos de herramientas o de formas de producción que son alternativas y económicas. Y que, no sé, el do-it-yourself o el software libre, bueno, no sé, como un montón de herramientas que hay que tal vez funcionan para que haya más acceso a la tecnología. Pero sí es un tema que tenemos que tener mucha conciencia de eso y responsabilidad, sobre todo, entender que no todo el mundo accede a la tecnología de la misma manera. Y que incluso ni acceden a la tecnología y son herramientas que hoy son, que están ahí y que todo el mundo las habla, ¿no? Digo, desde lo educativo, en el sistema educativo, las TICs, bueno, no sé, cómo se dan, digo, dónde se dan, si todas las TICs, digo, son implementadas en todas las escuelas rurales o no, digo, cómo también tener una responsabilidad de hacer un seguimiento acerca de eso. Digo, el CCD, o cualquier espacio que trabaje con tecnología, tiene esa responsabilidad también, creo, como esa responsabilidad interseccional de hacer que la tecnología llegue, el acceso sea para todas y todos de una manera un poco más justa. Darle la posibilidad, darle la chance. Estuve y tengo dificultades constantemente en todos los niveles. Digo, lo que pasa es que una también las va como, bueno, digo, también hay que seguir. Yo reconozco que tengo bastante fuerza para seguirla, pero a veces son muy demoledoras, digo, ¿no? Como que no, no, esa cotidianidad a veces en el trabajo, a ver, por un lado, la cotidianidad en el trabajo, con el machismo que te encontrás a nivel de esto, ¿no? Que decíamos como los técnicos, siempre terminas como trabajando en un lugar donde los técnicos, o donde el jefe, donde todo, digamos, estaba encabezado por un tipo que no es un tipo que está deconstruido por lo general. Entonces esas cosas las vas todo el tiempo, digo, es como he tenido como situaciones de estar en conjunto. Como una vez estaba haciendo visuales y un... Yo estaba haciendo visuales hace muchos años y un pibe al lado que también estaba haciendo visuales y era como el que coordinaba todo, digamos, toda la parte de lo visual. Estábamos como, bueno, en un escenario y en unas pantallas muy grandes. Y el tipo me dijo como, vos imaginate que ahí tenés como una pija gigante y la tenés como que intervenir y no sé. Yo estaba haciendo visuales, era como, no me digas eso, no, es como un bajón total. Entonces seguir, digo, entre esas cosas es como, bueno, hay que siempre como continuarlas y continuarlas. Las vas naturalizando, pero también te vas fortaleciendo y las vas como... Yo empecé a decir también, empecé a hablar, empecé como a remarcar y a visibilizar esas relaciones de poder que no están para nada equiparadas. Gracias. Gracias. Gracias.